El divorciado dos veces y con un hijo de cada ex mujer, yo nunca me he casado, no tengo hijos, quisiera ser mamá, claro que quisiera casarme. Duramos casi cuatro años de andar, muy padre, me dio el anillo y todo, pero bueno, ya. No pasó nada después. ¿Qué haces? ¡Está con la limpiada! ¿De generación? ¿No quieres salir de blanco? Ah, yo sí me quiero casar. Sí, claro. Y la bailada y todo eso. Ah, yo quiero también mi fiesta, mi boda. ¿Y nunca te has casado o no? No. Sí, caray, ¿quién iba a decir verdad? ¡Me les caso! Ay, la verdad sí, súper caballeroso. Muy lindo. Es un tipazo de verdad. Por la pandemia En parte Pero ya después Era por la pandemia Y después por la pandemia Con el paso del tiempo Te das cuenta Cuando no eres Como tan afín a una persona Cuando tienen proyectos De vida distintos Y creo que eso fue Lo que nos pasó A parejita y a mí Yo nada más De repente vi un video En un programa Que ya Ya habíamos tronado Ah, ok ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.